Bien, aparte, ¿por qué quería que estuviera Belén? Porque iba a presentar el esquema y recién estábamos charlando con Sofía que va a participar de la otra propuesta del otro curso, de las chicas del miércoles para trabajar con la problemática de Transmedia con el proyecto de Transmedia Sí, de las cuatro, estoy hablando para tres es como que más reducido ya no soporta el Transmedia Así que bueno, quería por lo menos comentar eso Esta era un poco la idea sin boceto porque otra de las cosas que vamos a trabajar es el tema del codiseño Acá tendríamos que ponerlo en cuestión porque Sofía trabajar con gamificación con el grupo del miércoles y entonces bueno, esta propuesta ha quedado ahora, hay que modificarla y también está Belén para que justamente podamos charlar La idea un poco, si la voy a compartir La idea era esta, por lo menos hasta ahora que va a estar modificada era esto Contando, son cinco ahora somos cuatro y acá están tres era que repartiéramos una serie de piezas Si ustedes vieron los materiales de Transmedia no, ¿vieron? No, ¿cuándo los mandó? No, no, ¿se acuerdan que los vimos antes de irnos? Antes de terminar la parte Ah, sí, los videos de la otra vez Sí, sí De ahí después elegimos hacer Transmedia Exacto El Wikileaks tiene todo Es un repositorio digital Estaba ahí en el enlace con toda la propuesta Pero bueno, los vamos a ir viendo en estas clases Con la idea es que Ustedes puedan realizar Cada uno de ustedes Entre dos y tres piezas Dos de contenido y una de difusión Así justamente tenemos Lo que serían los contenidos de Transmedia Cambiando el soporte Cambiando la trama narrativa Pero dentro de ese universo discursivo Que es el Transmedia Y en ese caso, bueno Más o menos daba para unas Ahora van a ser menos Van a ser unas ocho piezas De las cuales hay que ver Cuáles son de contenido Cuáles son de difusión Pero bueno Está siempre en ustedes La posibilidad de que Resolvamos más piezas De las que en principio pensadas Tiendo en cuenta que van a ser menos Menos para trabajar Si ustedes garantizan Que ellos cuatro piezas Bueno, sería bueno Porque cuatro, cuatro y seis Tenemos 10 piezas de contenido O 11 piezas de contenido Y cinco de difusión Ahora voy al detalle De lo que estoy hablando Cuando yo hablo de las piezas Transmedia Estamos hablando Primero obviamente que hay que resolver Una historia, una narrativa Que queremos contar Puede ser en términos más testimoniales Más documental O puede ser más ficcional Como hicieron los chicos del año pasado Que yo les mostraba Pero una vez resuelta la historia Después la diversidad de piezas posibles Acá hay como un listadito Después ya vamos a ver en los videos Que hay otras opciones también Pero bueno, con esto alcanza Para ver La cantidad de opciones que hay En torno al cambio de soporte Recuerden que el Transmedia Puede tener Algunas La mayoría La mayoría Son virtuales Digitales Pero en algunos casos Podemos trabajar Con Podemos trabajar Con Cuestiones analógicas Y demás Y así como pasó Con Lo que tenía que ver Con la narrativa digital Que también aparece Como una de las opciones Una de las producciones Piezas Está Claramente La opción de recuperar Materiales Obras Piezas Que ustedes tengan Que quieran ir mezclando Recuperando Remixando Para que justamente Se puedan ser parte De las piezas De lo que sería Este Transmedia Cuando vemos El concepto de expansión Lo hicimos Hace un tiempito Pero se lo vuelvo a refrescar Expansión Es en dos sentidos Expansión es Cambia Dentro de ese universo Narrativo No siempre estamos hablando De que tiene que ser Un universo narrativo Común Que englobe A todo lo que vamos a hacer No son Todas cosas Completamente pendientes Pero tienen autonomía Dentro de ese universo Cuando cambia El contenido De la narrativa Cambia el soporte O sea Si yo Tengo una pieza Que la trabajé En un video Cambio Aparece Una precuela Una secuela Un brazo Una derivación Una historia secundaria Paralela Derivada Lo que sea Cambia el soporte Hasta ahí se entendía Eso ya lo había explicado Aquella vez Pero bueno Hasta ahí se entendía Eso Son dos Dos tipos de expansión Distintos Pero son Obviamente complementarios O sea Son interdependientes Cambia El soporte Quiero decir Cambia de video A historieta A stop motion A docu web A imagen interactiva A lo que sea Cambia Y cuando cambia El soporte También cambia El tipo de historia Que estamos contando Dentro de ese universo Narrativo Entonces aparecen Esas otras historias Secundarias Apéndices Derivadas Que nunca pueden ser La continuidad De la historia principal Pero que sí tienen que ver Con la historia principal ¿Sí? No es la continuidad Natural de la historia principal Pero están conectadas Con la historia principal El transmedio Lo que tiene también Es que no hay Algo así como La historia principal En sentido estricto Porque todas alimentan A ese universo narrativo Que es multiacceso O sea que uno puede Acceder de cualquier lado Uno tiene que acceder No es como que hay una pieza De la que se accede Porque las audiencias Pueden acceder Desde otro lugar ¿Sí? Pueden ir Capaz que ustedes tienen La historia del stop motion Para una Una que consideran Secundaria Y de repente La que entró La audiencia El que está navegando Lo que sea El usuario Entra por esa Y después el itinerario Que hace es completamente distinto Al que por ahí Propusieron las realizadoras Por eso tiene que ser Justamente una trama Discursiva Esto que decimos Narrativa Pero que no es lineal Sino que es Como la imagen En simultáneo Cuando miro una imagen Ve todo del todo Insimultáneo No es que Como el texto Que tiene que empezar En extremo Y ir avanzando Secuencialmente O linealmente ¿Se entiende Esa diferencia? Sí ¿Se entiende Por ahí con el ejemplo Que me mostró De los chicos El año pasado? Claramente Ahí A ver Igual ahí Por eso pregunto Insisto Porque sí 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 Entendí Pero vieron que Nada El trabajo estaba tan bueno Que yo Más vale que no me puse ¿Cómo decirlo? En vigilante Digamos De la cuestión Pero no Ahí había Como Como una continuidad En la historia O sea que Por más que yo lo expliqué 40.000 veces A la hora de hacerlo Nada Tenía mucha autonomía Hicieron un trabajo increíble Entonces bueno Yo no No me voy a poner En fino en eso Pero ya pensamos En la historia ¿Cómo? Pero ya pensamos En la historia Si querés Que te la contemos Perfecto Las escucho La va a contar Dani La vocera Es de unos extraterrestres Que Vieron extraterrestres Se enamora De la chica Que tenía pareja Y bueno Tienen un bebé Entonces Ahí largamos Para un lado De la historia Y después El marido De la chica Como que Armamos otra historia Para el otro lado Y así Así como No Tratá De que lo preciso Sea lo que aparezca No lo migueda Bueno La parte de él Todavía no sabemos Pero Claro Después vamos a ir Difamando más La historia Para distintos lados Pero el inicio Va a ser El romance De una persona humana Con un ovni Que van a tener un hijo Y después Bueno De ahí lo empezamos A delirar Para hasta donde dé Nuestra imaginación Después por ahí Hay un médico Que estudia De este bebé Mitad humano Mitad ovni Así A ver si me entienden Lo que quiero decir Si fuera el caso Ahí hay una historia Hay una pieza Que desarrolla En un soporte Pero después Otro soporte Por ejemplo Es la vida del médico Hasta llegar a ese momento ¿Entienden la diferencia? No se continúa la historia Sino que se enlaza Bueno bueno Después de última Le ponemos Al médico Que estudiaba Al bebé Le hacemos Que se puso Una clínica Totalmente distinta Como que lo llevaba Para otro lado ¿Eso querés decir? Sí A ver Por eso les digo Está siempre En el mismo Universo narrativo No es que La historia se abre Y no tiene Nada que ver Vieron como por ejemplo Pero no está toda Contada en lo mismo Está bien Pero Vamos a usar Distintas cosas Como continuidades Como continuidades Como si fueran Como distintos Episodios de la historia Claro Como si fueran películas Miren Le pongo el caso El caso concreto Ustedes vieron Breaking Bad La del La del El tipo que Sí La anfetamina Después Después Yo no la vi Ahora estoy viendo La secuela De esa Exactamente Ahí ¿Me entendés? Es el ejemplo puro Lo que estoy hablando El abogado Es un personaje brillante Que aparece En la serie De Breaking Bad Se ha como Nada Pegó tanto Ah Breaking Bad Es la del loco Que se vuelve O sea Breaking Bad Es la que se vuelve mal O la que se vuelve loco Que es un Un profesor Que termina después Sí A la García Le empecé a ver Al principio Bueno Considerada por La mayoría De la crítica Internacional Como una de las mejores Series de la historia Aparece El abogado Sí Que es Soul Y después sale La serie Que es Llamen a Soul Claro Es como el antes De la serie En realidad En realidad No es que sea antes Sino que es la historia Del tipo Claro Sí, sí Agarras el personaje Y cuentas una historia nueva Después sobre eso ¿Se entiende Como la lógica? Esas historias Están conectadas Sí, sí Pero son distintas No es la continuidad De una misma historia No es la historia Espero que todas Se relacionen en una Y después Como se abren ramas Cada una Se ramifica siempre Eso es Hacer como que trataba Al bebé Y a otros más Que habían contado O algo así Y sacó la vacuna Para el COVID Claro Claro Vos después Contás una historia De ahí salió Moderna En paralelo Derivada Conspiramos Hacemos una teoría nueva De la Moderna Viste que están todos Ahora criticando La Moderna Bueno Hacemos una teoría nueva Que salió de un ovni Producto de un humano Sí Y es bueno eso De conectarlo Desde algún lugar Colateral Con algo que realmente Esté pasando Con algo que tenga que ver Con mínimo respaldo En algo que esté ocurriendo Que no sea Solamente un delirio Ficcional Sino que está bueno Que hay gente En algunos componentes De las cosas que ocurren Solo que después Se deliran Se abren ficcionalmente Para algunos lados Y tienen como Muchas derivaciones Pero ustedes acuerdan Yo les decía ¿Por qué no era Estrictamente Un transmedio Que hicieron los chicos El año pasado Porque no deja de ser La historia De los dos hermanos Por más que metan Al padre Y Seguía haciendo todo Con la misma historia Por más que cambiaran El formato Era todo dentro De la misma historia Ahí no había Digamos Historias en paralelo Colaterales Lo que pasa en el transmedio Que por ejemplo Un personaje secundario Que de repente Es un personaje de respaldo De la historia principal Nos pongamos La típica historia De la chica Del chico que se enamora Digamos Ahí tenés la historia principal De repente La tía Que era la que Le llena la cabeza A la novia Cuenta la historia De la tía Porque la tía También tiene la historia Para contar Y ahí se abre No es que deja de ser La tía De la novia Pero es otra historia Está dentro del mismo Universo narrativo Pero es otro camino Es un apéndice Es un brazo Que se abre para otro lado Es como los ríos A ver si Quiero hacer lo más gráfico posible Sí, sí Yo lo entiendo No sé las chicas Perfecto Y les pregunto Cuando cambie la historia ¿Qué cambia? Y lo que contás La narración ¿Se va a ir para otro lado? ¿Desde dónde lo contás? ¿Desde qué soporte? Ah, el soporte Ahí está Bueno, pero en algo Tiene que cambiar ¿Cuáles son ejemplos Que están ahí listados? ¿Serían los soportes? Exactamente Estas producciones La mayoría es digital Sí Pero que pueden Que pueden recuperar Analógicos O sea, quiero decir Usted puede pagar Una producción Gráfica O hace una stop motion Trabaja un muñequito Lo que sea Después los animan Los digitalizan Pero están tomándolo La fuente Es analógica Los dibujos Las esculturas Los modelados El grabado Lo que quieran Sí Lo digitalizan después Y lo remixen Digamos Remixen sería el término correcto Para que justamente Entre como digital Algo que Tiene una fuente analógica Algo que fue creado Que es tangible Que se puede tocar Esas son las piezas Si se quiere Las que tienen que ver Con lo digital Que serían las producciones Que van abriendo Este universo Luego ¿Qué son los podcasts? ¿Perdón? Los podcasts ¿Qué son? Audio Es un híbrido Entre lo que sería Una canción Y un relato Narrado Pero solamente vos Hoy están muy de moda Porque hay un montón De podcasts Que generan Tanto Recortes de radio Como por ejemplo Radio Cat Que agarra fragmentos De muchas radios tintas Y los sube O son capítulos O son gente que habla Por ejemplo Que da una charla motivacional O que cuenta una historia O que cuenta una anécdota O que cuenta una episodio O que cuenta Y le puede poner Eso es lo que se ve mucho En Spotify ¿No? Se ve mucho Exactamente Spotify tiene muchos podcasts De un montón de gente Que se dedica a crear podcasts Y hacer contenidos Para podcasts Así que En podcast Sería Solamente Digital Y hay Unos sitios Que vos después Podés embeber En un blog Lo que sea Que te permiten Poner el típico reproductor Entonces vos Subís El audio que creaste En la computadora Lo subís a ese sitio Y después te deja embeber Un reproductor Que vos haces clic En el play Digamos En el icono de play Y lo reproduce Lo que vos creaste De hecho Si ustedes se acuerdan En el que vimos Está El podcast ¿Se acuerdan? A ver si Tenía por acá Con ustedes Que había compartido Es como si Ponerle Uno de los personajes Hablara Y contara algo Sí Pero puede ser Más tirando A lo que sería Un formato radiofónico O puede ser Más tirando Acá está el Wikilel Le mostré ¿No? Esto ya lo habían visto Y está todo disponible ahí ¿Sí? De un material transmedia Pero si vamos a la historia Profe, esto es lo que vamos a trabajar Todo el cuatrimestre ¿No? Todo el cuatrimestre con esto Ah, bien O sea que tenemos tiempo Igual Bien Hasta fines de noviembre ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a la historia Yo no sé si estás mostrando otra cosa Porque yo no veo otra cosa ¿No? No, solo un poco Ah, está, está Comparto la pestaña de nuestra historia Bien Bien Vamos ¿Dónde era que estaba? Inclusive tenía acá Un Tenía como un menú Que hoy por hoy no está Y no sé por qué La verdad que no entiendo Por qué le falta el menú Porque el menú te permitía Justamente desplazarte No siguiendo una línea Y ahora obliga a esto Que no, no debería ser así Porque ahora tengo que pasar todo Dimitri Para llegar hasta la mamá Que les quería mostrar Esto es un podcast ¿Ves? Tiene un reproductor Te avisa con el ícono Que es para escuchar Escucha Lo van a escuchar bajito Porque no puse para producir audio Pero ¿Escucha? Sí, sí No se entiende igual lo que dicen No, porque al no estar produciendo audio Debe estar bajito Pero les puedo asegurar que se escucha Más que bien Neurus Es su padre En un momento Estábamos muy enamorados Pero no sé Cuando Eso Bueno, eso Vieron que tiene una musiquita de fondo Sentimental hoy y demás Y está la voz De la madre Contando la parte Justamente Ahí había como un giro en la historia Pero dentro la misma historia Porque ya los protagonistas de la historia Eran la mamá Es como que no Y de quiénes habla Habla de los hijos Está dentro de la misma historia No es como que Un personaje Que se yo La chica que está limpiando la casa Tiene saber una historia Y abre como todo su mundo Que tiene que ver con su historia No con la de Los principales ¿Se entiende? Si hubiera sido la madre ¿No? Como es en ese ¿Qué tendría que haber contado Para que no esté relacionada? ¿Algo de ella? Y no de los hijos Algo de ella Algo que no tenga que ver Con esta historia en particular Sino algo que abre A una historia En la que ella está ¿Sí? Una historia en paralelo Pero que no va Con la historia principal No es una derivación Secuencial De la historia principal No toma Los mismos personajes Toma A unos que aparecen En un momento en la historia Pero que se abren para otro lado Entonces justamente Lo que hace Es que se provoca un abanico Donde Esos bracitos Un árbol genealógico Vendría a ser De historia Sí Un cosa de esas Empieza así 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 Cada uno va teniendo Después su historia Es porque se ramifican Y sí Sí, sí Cada uno va a tener Empieza con una parte Siempre Suponete los abuelitos Los abuelitos En el transmedio No está tan claro En el transmedio No hay principio Y no hay fin No hay ningún Nada, nada Bueno Pero hay accesos En el sentido como Los protagonistas Y después las otras Historias secundarias Poner Claro, lo que yo les decía Es que puede haber Audiencia Que entra por redes sociales O lo que sea No entra Claro Ustedes pensaron Que es el principio Por eso Claro, sí, sí, sí Y el transmedio Entra por Por el médico Y terminan Después dándose cuenta Con la historia inicial Pero Exactamente Y en algún momento Enlaza La historia del médico Lo que pasa Como está En el mismo espacio Narrativo Porque ustedes Van enlazando El podcast El video La historieta El stop motion Lo van a encontrar Todo en el mismo espacio ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver Con lo digital Siempre lo que ocurre También con Con el transmedia Es que La segunda parte Que todavía no se ha manifestado Del todo clara Tiene que ver con Que el transmedia Involucra a las audiencias Y las involucra De un modo Protagónico Quiere decir Que si las audiencias Siguen Tirando el hilo Del transmedia Es que se logró Un proyecto de transmedia Si mueren los realizadores Que es lo más probable Es muy difícil Que trascienda Tiene que pegar muy fuerte Tiene que haber un impacto Ahí Y demás Si mueren los realizadores Nada Ahí murió Lo ven las películas Y novelas Siempre lo extienden Si no sé Muere la historia Muere el protagonista No, no No me entendiste Si muere En el itinerario Logrado por los realizadores Y las audiencias No lo llevan Para otro lado Bueno Pero en nuestro caso Puede que pase Claro Por eso Eso es lo que Es lo más probable Porque a lo sumo Que podemos llegar Ase un Instagram Conseguir a unos seguidores Que se copen Con ver la historia Pero Más de eso Es lo más probable Pero te cuento Mira Justo Haciendo con una mujer Que se llama Karina Leon Que es muy Muy grosa En el ámbito Que ha trabajado Con Transmedia Le comento Del proceso Y me dice Te contacto con una tesista La tesista Ahora me va a hacer Una entrevista En cualquier momento Con respecto a la propuesta Del año pasado Capaz que la veo Gente que es de Otra provincia De otro lugar Porque esta gente Es de Buenos Aires Y se abre el hilo Y va a estar más buena Pero si todavía No tengo Del pé no tengo nada Tengo Ni la semilla Eso es lo que Puede llegar a pasar Que puede ser Que el día de mañana Alguien agarra Lo que pasa Es que hay que movilizarla Los chicos De un proyecto escolar Cuando termina El proyecto escolar No la mueven más Pero se supone Que el proyecto Transmedia Se sigue moviendo Obviamente Como todo proyecto Cultural Tiene caducidad Pero la idea Es justamente Que esté movilizado Para que Eso digamos No quede muerto En el proyecto De los realizadores Sino que Otra gente Que es lo que pasa Con las grandes producciones Que hacen las audiencias Y inventan Los playmóviles De la saga De no sé qué De Star Wars Y hacen Otra historieta gráfica Y lo hacen Las audiencias Lo hacen De una producción Comercial A gran escala De las productoras De las discográficas De lo que sea Y termina que después La gente Con eso O hace por ejemplo Esas remakes Donde se disfrazan Y demás Y hacen como performance Y las suben en video Y otro agarra Y hace muñequitos Y hace una historia En stop motion Con los muñequitos Y otro hace un video Y otro hace Una ilustración Y otro hace una historieta Y se engorda Mucho más De lo que los realizadores Pensaron que iba a pasar Enriquece mucho más De lo que los realizadores Pensaron que iba a pasar Eso sería Si pegamos El transmedia Digamos Casi ideal Pero es lo que debería pasar Y por eso Está la parte De la comunicación La parte De la comunicación Justamente ¿Qué es la parte De la comunicación? La parte De la difusión ¿Ven ahí? Y no La parte De la difusión ¿La ven ahí? ¿Acá? Ahí El tema El tema de los banners Los afiches digitales Los afiches físicos Los pueden dibujar Los pueden imprimir Lo que sea El tema del código QR Que puede estar pegado Por ejemplo En las paredes del crear Para que la gente Simplemente con el celular Lea el código QR Y lo lleve A la página Del celular ¿Cómo se hace eso, profe? ¿Cómo se crea Un código QR? Una pavada atómica Vas a cualquier sitio Que se llaman El código QR Le pones El Que vos querés Promocional El que querés Digamos Redirigir El código Ya lo crea Automáticamente El sitio Incluso Tiene hasta movimiento Pero creo que eso Te hace pagar Para generarlo Pero los estáticos De hecho Hasta le podés configurar La forma Porque hay varias opciones Es muy simple Incluso podés imprimirlos También Se pueden imprimir Claramente Por eso es que Les decía Ustedes lo pueden pegar Ah, está bueno Eso está bueno Pueden ser una Una pancarta ¿Qué? Pueden ser una pancarta Un pasacate Está pegada en el tré Pasacate no, nena Cuando le dije pancarta Estaba pensando En la Primera de mayo Y A mediante No, no, no Pero reíte Que yo Cuando estaba Cuando puse pancarta Que fue un error mío De Estudiarle A la Excepto Está pensando No es una pancarta Sino en un pasacalle Por eso dice pancarta Mirá Ustedes son artistas Lo pueden hacer Con Con Cualquier Otra que está buena Es el afiche Que genera expectativa O sea que se va modificando Antes de salir Una semana antes Van poniendo Alguna pista Que genera expectativa En la gente Y se va Se va Digamos Reactivando la expectativa Cada vez con algún elemento más Hasta que se lanza El Transmedia Entonces va la Gigante expectativa Y La moviste por Radio Social Lo que sea Y cuando sale Ya tenés un público Que está ahí Expectante A ver qué corno era eso Que están promocionando ¿Sí? Pero lo que tenés Cadena de mail Bueno Cadena de mail seguro Puedes Sí, le copiamos Todos los mails A todas las profes De todos los que hay Que mandan con copia Le sacamos Exacto Cadena de mail Entrevistas Ustedes se pueden filmar Haciendo como promociones Para redes sociales Y para Canales de YouTube Y lo que sea ¿Sí? O gente de bolletería ¿Sí? Todo lo que Podemos ser Por radio también Hasta No sé Un montón de cosas Obviamente Que la cuestión De ir a un programa De radio Que pueda comentarlo Podcast También para Mandar a producciones Todo eso De movilizar Y es lo que Tienen que hacer Para las piezas De difusión Esa difusión Es justamente Para que la audiencia Conozca Y pueda intervenir Y pueda interactuar Por ejemplo En las entrevistas Se puede explicar Perfectamente Que lo que se desea Es que haya interacción real Las audiencias Y en todo Lo que Es posible Sacándolo del contexto Escolar Profe Sí Sacándolo del contexto Escolar Que ahora nos enseñás A esto Que soy yo Se utiliza para todo Eso te iba a preguntar ¿Para qué se utiliza En otras Para todo Publicidad Promoción Empresas Simulaciones Documentales Denuncia Campaña Para todo 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 Lo que te ocurra Hoy es un contenido Que está Obviamente Comerciales Digamos De televisión Para movilizar sitios web Para libros Para lo que sea Para publicidad Para todo Para propaganda Política inclusive Para el periodismo Hoy se hace periodismo Transmedia Para que justamente Tenga más enganche Y compita con Con el contenido De internet Hoy va Muchísimo por acá En algún punto Es un Hipermedia Digamos De este momento ¿Sí? Así como Por algún lugar decía ¿No? En multimedia Fueron 90 En los 2000 Fue convergencia Hoy transmedia Es un poco Hablar de moda Y un poco Lo que se está haciendo De hecho acá En Santa Rosa Hubo como tres propuestas Literatura y transmedia Que no me acuerdo Como se llamaban Las movían a la universidad Y gente Otras instituciones Y demás Bueno Ni hablar que Un transmedia Así de esos Tienen Proyecciones En la vida pública Pero ya eso implica Esos cañones gigantes Para proyectar Sobre edificios Bueno Eso después lo vamos a ver Digamos con ejemplos No les pido que hagan eso Pero sí que sepan Que se puede hacer Se puede Se podría proyectar Un cañón De noche Sobre el Frente del Crear Por ejemplo Con una entrevista Con un video Con una promoción Con una publicidad Que se haya filmado Tampoco es tan loco Pero bueno Requiere algunas condiciones De luz y demás Que son difíciles Se nos Se nos Se nos Se nos Se nos cae el Enlace Así que entramos Un ratito más En la En la otra Bueno Bueno Digamos Te relevo Total Ya vas a entrar Te voy a sumar Al otro grupo De 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 Bueno Salgo Y entramos Por el otro enlace Por el mismo enlace Quiero decir Por el mismo Bueno Maribel Maribel